Cerca de 10.000 trabajadores se tomaron las calles de Cali con motivo del Día Internacional del Trabajador para denunciar las condiciones indignas a las que están siendo sometidos los empleados en el país. Somos cantidades de personas que aún están en provisionalidad y no se les ha resuelto nada. Son personas que llevan 15, 16 años, que están enfermas, que se han desgastado en su empleo y siguen siendo empleados de segunda. Que viva la clase obrera colombiana, que viva... Centrales obreras, sindicalistas, líderes sociales y populares rechazaron la tercerización laboral y la reforma pensional. Estamos exigiendo que no se siga legislando en contra de los trabajadores como lo que está sucediendo con las nuevas reformas que se vienen e igualmente con la tercerización de la mano de obra. Eso prácticamente acaba con las organizaciones sindicales. La reforma pensional igualmente afecta a todos los trabajadores pensionados y todo lo que tiene que ver con la economía del país debe cambiar en ese proceso de paz. Con carteles y pancartas, los estudiantes y líderes criticaron al exministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, tras aprobar el decreto 583, con el que, según los trabajadores, se legaliza la intermediación laboral. Es que el señor Lucho Garzón responda por el decreto 583, que esclaviza y hace miserable el futuro de nuestros jóvenes. ¿Dónde y cómo le vamos a responder a nuestros jóvenes? ¿Cómo les vamos a exigir que sean gente de bien, que sean gente decente, que aporten a una sociedad? Si usted, señor Garzón, vendió sus derechos, vendió sus derechos, los tiró a la basura. Con esta multitudinaria marcha, los trabajadores reclamaron un empleo digno, bien remunerado y mejores condiciones laborales. También exigieron al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos firmados, porque de lo contrario iniciarían un gran paro nacional.